Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Luego de que se conociera el veredicto, el gobierno de Honduras emitió un fuerte pronunciamiento en el que destaca que el fallo contra Hernández queda al descubierto, el fracaso del sistema de justicia y su complicidad con el crimen organizado durante su mandato. En el documento, el Poder Ejecutivo de la Presidenta Xiomara Castro asegura que desde antes de ser gobierno, denunciaron durante toda una década la escandalosa corrupción pública y privada y que todo quedó al descubierto durante el juicio del expresidente. Soy inocente. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York. La decisión se dio a conocer al término de un juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel. El jurado de 12 personas anunció su veredicto unánime, culpable de los tres cargos de los que le acusaba la fiscalía. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Soy inocente, díganselo al mundo, los amo, dijo Hernández al abandonar la corte dirigiéndose a sus familiares. Hernández fue arrestado en su hogar en Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar la presidencia en 2022 y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año. Los fiscales federales firmaron que aceptó millones de dólares en sobornos a medida que ascendía de legislador de un distrito rural a presidente del Congreso Nacional y luego a jefe de Estado y jefe de todo el Ejecutivo hondureño. La fiscalía, que sostiene que el expresidente creó un narcoestado durante su presidencia de 2014 a 2022, lo acusaba de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos. Los señalaron también de conspirar para traficar armas y posesión y que son pasibles de cadena perpetua. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la guerra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. El juez todavía debe anunciar la condena del expresidente en las próximas semanas o meses. Hernández participó y protegió entre 2004 y 2022 a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la fiscalía. Buena parte de la docena de testigos que presentó la fiscalía pusieron en evidencia la corrupción y los estrechos vínculos entre política y narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.